Allí están, surcando nuestros caminos. Usted ya los conoce. Son nuestros candidatos. Él es Roberto Nadie, presidente. Y Pedro Ninguno, vice. Dos políticos con mayúsculas que con un abrazo de futuro nos impulsarán hacia el mañana. Nadie les dará un motivo para sonreír. Ninguno quiere que usted esté contento. Si nos elige, elegirá a Beatriz La Joda, diputada nacional. Nadie marcará el rumbo de la Argentina. Ninguno nos dará esperanza. La Joda cambiará su vida. Así nos apoya la gente. ¿A quién va a gustar, señora? A nadie. Porque nadie nos va a hacer entrar en un primer mundo. A La Joda, porque La Joda me encanta. Con paso firme y decidido, Nadie se dirigirá a la Casa Rosada. Ninguno meterá preso a los delincuentes. Y La Joda seguirá presente. Vote Rocu, Partido Republicano Ortodoxo Cívico Unitario. Vote a nadie, siga a ninguno. Y viva La Joda. ¡Yupi!